Yo siempre me pregunto por qué tú no estás aquí Y soy un infeliz desde que te perdí Tú tienes lo que me enloquece a mí Y desde que te fuiste por dentro morí Y el tiempo nunca da pa' atrás Y si vienes hoy, mañana mismo tú te vas Baby, qué novedad Yo no creo en la casualidad Y si no te tengo, todo se pone intenso Y es un suspenso siempre que te pienso Pero es mala, 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 eh, eh, eh Tú no amas, 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 no, no Y si no te tengo, todo se pone intenso Y es un suspenso siempre que te pienso Tú eres mala, 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 eh, eh Tú no amas, 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 no, no, no Baby, dame la luz, baby, dame la luz Tú no quieres amor, amor ¿Quién solo sabes tú? Baby, tú siempre me confundes Que en la solera tú a mí me hunde Y ya yo no te quiero amar, no Quiero darte calor, sí Yo me dejo llevar, yeah Siempre va a ser así Yo sé, vale, vale, vale Y ya está lleno de males, males, males Mi Harley Queen De este cuento yo no quiero un beat Solo sexo, no sé mal en ti Yo te lo voy a rica en Medellín Y si no te tengo, todo se pone intenso Y es un suspenso siempre que te pienso Tú eres mala, 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 eh, eh, eh Tú no amas, 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 no, no, no Y si no te tengo, todo se pone intenso Y es un suspenso siempre que te pienso Tú eres malo, 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 eh, eh, eh Tú no amas, 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 no, 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 no Y te domino Cuando te hablo cosas sucian el oído Y encima de ti gritando que tú eres mío Y yo sé que bien rico la pasas conmigo Y dime tú qué vamos a hacer Nunca me quieres pero al otro no sabes qué hacer Me gusta verme para luego desaparecer ¿Cuál es el truco? Dímelo, bebé Quieres jugar pero vas a perder Y te domino Cuando te hablo cosas sucias en el oído Y encima de ti gritando que tú eres mío Y yo sé que bien rico la pasas conmigo Baby, te necesito Solo espero que no te arrepientas Para mí tú eres tremendo infeliz Tu tiempo pasó y no te diste cuenta Ahora te toca verme feliz sin ti Como quisiera que bien te fuera Para que vieras como oscuro mi corazón Tú sabes que como yo nadie te amaba Amaneciendo contigo me curaba, yeah Pasó el tiempo y todo parece que fue ayer Acariciaba tu piel con criterio Aunque no fui yo el que te hizo mujer Fiel más que te pudo encender la suega en serio Y si no te tengo, tose por intenso Y es un subvenso siempre que te pienso Tú eres mala, 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 eh, eh, eh Tú no amas, 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 no, no Y si no te tengo, tose por intenso Y es un subvenso siempre que te pienso Tú eres mala, 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 eh, eh, eh Tú no lo amas, 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 no, no Trajeme hay acá Austin baby Annuel La maravilla Karol J Lo Sims Tocablo y te bebé Traime Mambo King Te reje con los tíos hoy te bebé Real hasta la muerte, baby Ay, droga, 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 droga Oh, 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 santo niño El yo te estrabo y te bebé Hear this music